¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer como siempre poder saludarlos hoy lunes 30 de octubre, ya finalizando este mes, definitivamente que el tiempo pasa, pero volando ya Halloween o en mi pueblo dicen todo santo, todo lo santo, como usted le quiera. Quiera llamar a estos usos y costumbres y casi entramos ya al mes de noviembre, que es el mes de dar gracias, de acción de gracias. Y bueno, por cierto, estamos todavía en la campaña Ayúdame a Ayudar para poder apoyar a la gente de Acapulco. Ahora por Acapulco tenemos en la pantalla las imágenes de cómo usted puede donar. Pero si usted en caso no puede anotar la información, entre simplemente Ayúdame a Ayudar.org, Ayúdame a Ayudar con una A, Ayúdame a Ayudar.org y con mucho gusto llegará su donación. Y lo más interesante de esto es que su donación, en cuanto la va poniendo, va aumentando. O sea que esto es como tipo el teletón, por lo tanto, usted se sentirá completamente satisfecho y seguro de que las donaciones llegarán hasta los lugares que deben llegar, como lo hemos hecho durante todas las diferentes campañas cuando se nos presenta un desastre como esto que atacó Acapulco y ahora viene lo peor. Por supuesto, el huracán Otis nos dejó destrozado nuestro puerto de Acapulco. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Mientras los legisladores de Carolina del Norte vuelven a dibujar los mapas de los distritos, una nueva disposición en el presupuesto estatal recientemente aprobado mantendrá gran parte de lo que sucede detrás de escena fuera del alcance del público. Antes de la aprobación de esta ley, pudimos ver las comunicaciones que los legisladores tuvieron sobre ese proceso y los documentos que recibieron sobre la redacción de mapas y todos los ingredientes de este aspecto crítico. de nuestra democracia representativa. Brooks Fuller, director ejecutivo de la Oficina del Norte, coalición del Gobierno Abierto de Carolina del Norte, comentó. El grupo de Fuller ha abogado en contra de la nueva medida que, en gran medida, deja a los legisladores de la Asamblea General decir que se divulgue públicamente. Tradicionalmente, el público y la prensa pueden presentar una solicitud de registros públicos para descubrir documentación como correos electrónicos y correspondencia entre legisladores. Los registros públicos son propiedad del público, dijo Fuller. Y agregó, es una de las únicas maneras en que podemos descubrir por nosotros mismos cuál es la verdad y qué está sucediendo en el gobierno. Por lo tanto, tenemos derecho a ellos y lo merecemos. Fuller dijo que Carolina del Norte es uno de los pocos estados que exima a los legisladores estatales de una ley de registros públicos. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias. Ahora continuamos con más, pero tenemos información con Carlos Cárdenas desde Charleston, Carolina del Sur. A través también, por cierto, de la gente que nos ve en Estrella TV, Canal 31 en Carolina del Sur y Azteca América, Canal 29. Gracias, así como los diferentes sistemas de cable. Un especial saludo para todos desde la Ciudad Santa, en Carolina del Sur. Con el objetivo de promover y mantener las tradiciones hispanas dentro del territorio de los Estados Unidos, varios empresarios privados han decidido fomentar esta clase de actividades. Es el caso del primer concurso de Catrinas que va de la mano con la fiesta de los muertos. Es el primer concurso de Catrinas de este orden que se lleva a cabo en North Charleston. Así lo indicaron los organizadores del evento. Para ellos, el objetivo es importante porque promueve las tradiciones hispanas en esta oportunidad de la cultura mexicana. Sí, es muy importante porque ya, bueno, aquí en Charleston no tenemos nada como más como que de mexicana, o sea, cultura mexicana, porque estamos muy lejos y vas a lo mejor para Texas, California, así lo celebran. Pero quisimos como traerlo aquí para rescatar nuestra cultura mexicana en esta área y a darla a conocer. El concurso de Catrinas abre una de las fiestas más importantes para la cultura de México, como lo es el Día de los Muertos, festividad que se llevará a cabo entre el primero y el dos de noviembre. Sí, nada más era eso, que queríamos compartir todo esto, pues con toda la cultura hispana que tenemos, y sí, vienen más eventos de otras culturas, tenemos Perú, tenemos personas de otros países, pero sí, estamos emocionados porque la respuesta ha sido muy buena, quiere decir que si Dios quiere el año que viene, vamos a estar, quizás vamos a hacerlo un poquito más grande el evento. La Catrina se ha convertido en uno de los íconos mexicanos más populares. Es uno de los símbolos que más se destaca en la cultura hispana. Es muy común disfrazarse de Catrina el Día de los Muertos. Todo lo que tiene que ver con recordar a nuestros seres queridos, ¿no? Y luego con ponerle nuestra propia creatividad, es algo que a mí me encanta, que a mí me encanta y obviamente a mucha gente les encanta eso también, y yo pienso que es muy importante para nuestra cultura, especialmente en Carolina del Sur, de poder representar todo esto. Bueno, igual que la fiesta del Día de los Muertos y este concurso de Catrinas, se traerán otras festividades de otros países hispanos para que se promuevan aquí en el territorio norteamericano. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, amigo. Por cierto, no olviden que nosotros seguimos en la campaña Ahora por Acapulco. Toda la gente que quiera ser parte de esta campaña, lo único que tiene que hacer es donar, entrar a la página Ayúdame a Ayudar o mándelo por Seol. Ahí está el teléfono también para que pueda usted mandar un Seol. Ahora sí que hay maneras de todas las formas para que usted haga su donación. Mientras tanto, nosotros nos vamos hasta la capital mexicana con Alejandro Roldán, que nos tiene información internacional. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos avisó con al menos seis horas de anticipación que Otis era potencialmente catastrófico. El organismo siguió la evolución del fenómeno y advirtió que se convertiría en categoría 5, la más mortífera en la escala. Sin embargo, ni autoridades, ni turistas, ni residentes en Acapulco recibieron una alerta por parte de las autoridades, por lo que fueron tomados por sorpresa. Ahora la cifra de fallecidos es de 43. El periodista Carlos Loret de Mola destacó lo tarde que reaccionaron las autoridades. Es por eso que dio a conocer que la salida del presidente de Palacio Nacional rumbo a Acapulco para después quedarse atorado en el lodo fue todo un show, porque el mandatario mexicano podría haber llegado en helicóptero a la zona de desastre. Es por eso que el presidente arremetió en contra del presentador llamándolo corrupto, pero no solo arremetió en contra de él, sino de varios medios de comunicación. Quiero informarle por eso a la gente, para que no haya confusión, que no les manipulen. Tenemos que informar lo que realmente está sucediendo. Y es que los periodistas están recogiendo los testimonios de miles de humildes personas que lo perdieron todo y que no tienen ni comida ni agua. No tengo nada, no tengo nada, señorita. No tengo nada, todo está destruido adentro, todo está destruido. El mandatario mexicano dijo que por el momento no tiene planes de ir a Guerrero, ya que todo lo puede coordinar desde su oficina. No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. La queremos comprar, ¿y por qué vienen a que va a ir a que nos sean así? Gracias, mi querido Alejandro, por la información desde la capital mexicana. Ahora nosotros nos vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, donde está nuestra querida Alejandra Gallardo, quien tiene las últimas noticias de lo que ocurre hasta este último minuto aquí en Las Carolinas. Alejandra, cuéntame, ¿qué me tienes el día de hoy? Así es, muy buenas tardes. Un saludo para todo el equipo y la audiencia en esta tarde de Hola News, edición especial. Bueno, efectivamente estamos revisando la información más relevante de último momento. Si les parece, aquí van los detalles. Las autoridades de los condados de Rowan confiscaron animales de una casa y encontraron más muertos en Moreland Park Road en Salisbury. Alguien llamó a la policía para informar que había animales desnutridos en la casa, afirmó la oficina del sheriff del condado de Rowan en un comunicado de prensa. La investigación está en curso. Seis bomberos resultaron heridos después del derrumbe de un edificio el sábado, dijeron las autoridades. El Departamento de Bomberos de Burlington, el Departamento de Bomberos de Whitset y los Servicios de Emergencia del Condado de Guilford respondieron a una llamada sobre un paciente en el techo de un edificio anexo que tenía una emergencia médica aproximadamente a las 5.15 pm del sábado. El edificio estaba en construcción en la cuadra 500 de Brycewood Drive en Burlington, Carolina del Norte. Los bomberos intentaban bajar al paciente al suelo cuando el edificio se derrumbó, lo que provocó la caída de varios bomberos y del paciente. El sindicato United Auto Workers y General Motors llegaron a un acuerdo contractual tentativo, poniendo fin efectivamente a la primera huelga que simultáneamente atacó a los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, según múltiples informes. Citando una fuente no identificada, The Associated Press informó que el acuerdo se alcanzó el lunes y coincide con un patrón establecido anteriormente por Ford que llegó a un acuerdo tentativo con el sindicato el jueves y por el fabricante de Yves Stellanis que llegó a un acuerdo tentativo con el UAW el sábado. Estamos muy bien informados, permanezcan en Hola News Edición Especial, nos vemos a la próxima. Gracias Alejandra por la información desde la sala de redacción de Hola News Edición Especial. Ahora, vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted para el día de mañana martes. Aquí tenemos la información. ¡Suscríbete al canal! Bueno, de esta manera es como si comportara el clima para el día de mañana martes, así para que usted sepa y se prepare. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar porque ya saben que nuestro deber es informarle a usted adecuadamente. Vamos a la pausa, pero ya sabe que las noticias son primero en Hola News Edición Especial. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta hoy lunes 30 de octubre. Aquí en Holá News edición especial. Tenemos más información. Por supuesto. Un cruce de ferrocarril en el centro de WhatsApp estará cerrado durante varios días debido a trabajos de mantenimiento, anunció CSX esta semana. El cruce en North Carolina 16 y Bromo Street en WhatsApp estará cerrado durante cuatro días mientras las cuadrillas realizan el mantenimiento esencial, anunció la compañía. El cierre está previsto que comience hoy 30 de octubre y podría durar hasta ocho días. El alcalde de WhatsApp, Ron Papas, dijo que el objetivo de los líderes de la ciudad es seguir viajando por sus carreteras de forma segura y fluida. Queremos asegurarnos de que los más de 20.000 automóviles diarios que pasan por esta intersección puedan circular por nuestra ciudad para permitir que nuestra gente entre a ella, comentó. CSX dijo que se colocarán señales de desvío en el lugar destacado a lo largo de North Carolina 16 para ayudar a los conductores a sortear el cierre mientras se realizan las reparaciones. Se espera mucho tráfico debido a la interrupción. Los conductores deben de planificar en consecuencia y permitirse tiempo adicional si deben conducir por el centro de WhatsApp esta semana. La ciudad también publicó en línea un mapa de desvío. Puedes visitar www.chrome-extension. Los desvíos alientan a los conductores a tomar Grey Barroom Road, Waxat Marvin Road, Waxan Indian Trail Road, Collin Road y Magnelly Road. Papas dice que enviar la advertencia de tráfico es parte de un plan más amplio para conectarse y crecer con la comunidad de Waxat. La construcción está programada para comenzar hoy lunes y se extenderá hasta el 7 de noviembre, el día de las elecciones, lo que podría afectar las rutas de los votantes a las urnas. La ciudad de Waxat dice que aprecia la paciencia de todos, mientras CCX trabaja para garantizar la seguridad y eficiencia de los ferrocarriles. Los conductores pueden ver el estado del cierre de la carretera en la aplicación de la oficina del sheriff del condado de Union, visitando www.unioncountync.gov-home. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora pasamos a noticias nacionales, nos vamos hasta la Florida, donde se encuentra nuestro corresponsal Freddy Machado, quien siempre tiene lo último de lo que está ocurriendo, principalmente en Jacksonville, Florida. ¡Adelante, Freddy! Tenía miedo de entrar y pensar que pareciera demasiado nuevo. La belleza pudo ser capturada en la vitalidad. Es absolutamente increíble, así que gracias a todos los que ayudaron a realizar las renovaciones de este teatro. 100 años que se cumplirán en 2027, y esta restauración es uno de los pasos para la celebración en la que ya están trabajando. Reabrimos el Teatro de Florida hoy después de estar cerrado durante cuatro meses por una renovación de 8 millones de dólares que reemplazó el sistema de aire acondicionado y ventilación del teatro. Remodelamos los baños, mejoras eléctricas, restauración de toda la pintura decorativa y la pintura histórica dentro del teatro. La pintura de las paredes del teatro y la restauración del yeso en la cúpula sobre el escenario coinciden con el color que tenía cuando se inauguró en 1927 y está previsto otros proyectos por valor de 8 millones de dólares más antes de la celebración del centenario. Diana McCall asistió a la reapertura y recordó lo que ha vivido en el Teatro de Florida en los 30 años que tiene frecuentándolo. Muchas, muchas shows, concertos y events aquí, pero 30 años. Es muy, muy, muy linda, es muy espectacular. El Teatro de Florida aparece en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos y para los Joseph. Representa un recuerdo y una parte muy importante en sus vidas. He estado viniendo aquí durante 70 años desde que era una niña. Tomaba el autobús urbano hacia el centro para el Teatro de Florida con mis amigas y mi hermana. Veníamos a ver un espectáculo, comíamos una hamburguesa y después tomábamos el autobús a casa. Me encanta el Teatro de Florida. He estado viniendo aquí, como dije, durante 70 años y espero venir aquí muchos años más. El lugar siempre estará en mi corazón. Mi esposa es quien me trae al Teatro de Florida. Ella creció en Jacksonville, así que recuerda el Teatro de la Florida allá por los años 50. Y yo no soy una persona de seguir espectáculos, pero ella me ha convencido de la calidad y para venir al Teatro de Florida. Y lo que se ofrece es simplemente espectacular. Estamos muy entusiasmados. Ella incluso compra boletos para sus amigos. Somos muy afortunados de tener el Teatro de Florida en Jacksonville. Entre los asistentes encontramos a Ken Duncan, que estuvo muy ligado al funcionamiento del teatro y lo recuerda con gran alegría y con la ilusión de todo lo que vendrá. Estuve en la Junta durante aproximadamente 10 años y vine aquí porque amo las artes en el centro de Jacksonville y el teatro apoya al centro de la ciudad. La renovación aquí es la clave para que siga funcionando por muchos años más. Es un lugar fantástico y con recuerdos realmente especiales. Hay que venir a ver los espectáculos. Lo recomiendo mucho. Jenna Scott fue otra de las que tomó su tiempo para ser testigo de la gran reapertura y comentó sobre el vínculo entre ella y este espacio histórico. Bueno, supongo que nos unimos hace unos años. Así que ahora es como si fuera un cierto momento de la semana en el que sabemos que salimos y es nuestra cita nocturna con un pequeño aperitivo en el hotel cerca del restaurante. Luego venimos aquí y disfrutamos de un espectáculo. Es como una garantía de una buena cita nocturna. Con la recuperación del teatro de la Florida no solo se recupera un espacio para las artes y la cultura, sino una parte importante de la historia de la ciudad de Jacksonville. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Llegaron los deportes. El Capitán Gato está con nosotros. Mi querido Capitán, ¿qué me tiene el día de hoy lunes? Bueno, dicen por ahí que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Por lo que refiere a nuestras Panteras, Panteras logra su primer triunfo de la temporada venciendo en el estadio del Bank of America en un partido bastante ríspido, bastante cerrado, dominado fundamentalmente por las defensivas. Vence a Tejanos 15 a 13, faltando escasos 5 o 10 segundos. Eddie Piñeiro, el pateador de goles de campo, le entrega a las Panteras el triunfo. Esto le tiene que dar y le va a dar muchísima confianza al equipo que sale este próximo fin de semana. Ya hablaremos de su juego contra Indianapolis, pero lo importante es que ganan y aunque el récord no es del todo excitante, tenemos que entender también que no están tan lejos y aunque esto dicho suene como sueño guajiro, no es tan lejos de alcanzar el primer lugar. Están a tres juegos, faltando todavía nueve o más de nueve para que termine la temporada. Las esperanzas para que Panteras vaya al playoff no están totalmente esfumadas, todavía hay posibilidades. Lo más importante, lo más importante es ganar el primer partido y ya lo hicieron. Fue la defensiva la que sacó la casta, el coreback no cometió los errores que normalmente va cometiendo una persona que empieza en su primer año, pero aquí lo destacable y lo trascendente es que Panteras se fue a su casa ayer con el primer triunfo de la temporada y eso, eso pesa y pesa mucho. La opinión de usted es la que más pesa. ¿Qué deseo? Gracias. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio, DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas, reggaetón, tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Gracias por continuar con nosotros. Hoy lunes 30 de octubre, como siempre, tenemos información. Por cierto, un saludo a todos los reporteros de Hola News Edición Especial que hacen una excelente labor para poderle informar a usted adecuadamente. Por eso, tenemos más noticias. El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas está cambiando sus tarifas de estacionamiento para vehículos en todos los estacionamientos y cubiertas. Los funcionarios del aeropuerto dijeron que los cambios se producen en respuesta al crecimiento sustancial de pasajeros locales, así como la expansión de las instalaciones de estacionamiento en el aeropuerto. Las instalaciones de estacionamiento del aeropuerto están actualmente llenas o cerca de su capacidad debido a este crecimiento de pasajeros, y los funcionarios del aeropuerto dijeron que el tráfico del área de Charlotte hacia las instalaciones de estacionamiento ha aumentado un 30% desde la primavera del 2023. A la luz del crecimiento de pasajeros, los funcionarios del aeropuerto recomiendan a los pasajeros reservar un lugar de estacionamiento con anticipación a través de parkclt.com o utilizando la aplicación CLT Airport. Los servicios online también pueden tener mejores tarifas según el aeropuerto. Los cambios entrarán en vigor el 6 de noviembre. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Pero en un minuto es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes me despido. Recuerde, hoy es lunes 30 de octubre. Tenemos una cita mañana martes. Y ya sabe, sigan la programación de Las Carolinas, de Estrella TV Las Carolinas, y Azteca América Las Carolinas. Yo soy Alex Ruiz. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido, y muy agradecido. Lo que pasa en el mundo, en un minuto. A integrantes del sector privado. La humanidad entera, entera, entera. A ustedes, integrantes del Estado Mano Centro de Las Carolinas. La humanidad entera, 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 entera.